Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Bueno, estamos aquí de regreso. Bienvenidos a otro episodio. Los que están viendo en video pueden saber cuál es mi color favorito. Y pueden saber cuál es el color favorito mío. Entonces tengo como 25 gamas del mismo color y ya tienen 25 gamas del otro color. 25 gamas de este rosado. Bueno, ella me ganó porque ya tiene. Mi termo rosado, celular rosado, el case rosado, todo. Bueno, aunque, aunque. Estás como igual. Estás como igual. Entonces eso no es publicidad pagada. Eso no está patrocinado por los termos, tranquilos. Pero si nos quieren apoyar, claro que sí, los recibimos. Hoy hay un episodio que creo que es muy especial para nosotros. Porque en el pasado hablamos de que en el silencio, digamos que Dios sembró una semilla de paternidad y maternidad en nosotros. Y paramos la historia a propósito en que Dios nos habló. Nosotros dimos el paso y Él nos respondió. Y quedamos en embarazo. Y quedamos en embarazo. Pero cómo sería espectacular si fuera un embarazo. Nacieron, lo recibieron en los brazos, lo saludamos y nos fuimos para la casa. Y se acabó la historia. Pero si fuera así no tendríamos un episodio del podcast. No tendríamos historia que contar. Y no tendríamos cómo hablar de que el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Y que en el silencio su voz se vuelve real aún en medio del dolor. Exacto. Entonces hoy queremos hablar de en el silencio. Qué nos dijo Dios. Cómo actuó Dios. Qué hizo Dios. Y lo que nos mantuvo la fe para llegar hasta el final. Y lo que nos mantuvo para llegar hasta el final. ¿Cuál es ese final? Pues bueno, tenemos dos hijas gemelas de cuatro años. Sanas. Y hoy queremos otra vez de nuevo. Es como la película esa que dice. Estarás pensando cómo llegué a este lugar. Y entonces la siguiente escena se va hacia atrás. Entonces quedamos en embarazo. Así terminamos. Creo que el episodio pasado. Quedamos en embarazo y después de saber que estábamos en embarazo. Si no han escuchado el episodio pasado, los invitamos a escucharlo. Yo me sentía mal. Pongan pausa en este momento. Devuélvanse y después vienen a esto. Yo me sentía mal físicamente y pensé que era un tema del colon lo que venía hablando. Que es algo muy común en los embarazos. Finalmente supe que estaba embarazada. Pero después de saber que estaban embarazos, seguí mal. Mal, mal, mal. Creo que los dolores se ponían peor. Cada vez se puso peor. Cada vez se puso peor. Y me empecé a sentir demasiado mal. Hasta que llegó un punto en que yo dije. Ya, esto ya no es un dolor como sostenible. Vámonos para urgencias. Para los que no saben la historia, vamos a hacer un recuento rápido. Es que Dios nos habla de que nos confirma que vamos a ser papás en un tiempo. Nosotros nos disponemos. Y entonces cuando nos disponemos, pues Él responde a esa disposición. Y quedamos en embarazo de acuerdo a una visión que teníamos anteriormente. Pero entonces, como sabemos que nosotros tenemos nuestros planes. Pero es Dios que determina los pasos. En realidad empezó una montaña rusa. Entonces, cuéntanos. Sí, porque se supone que nosotros, después de preguntarle a Dios. Y Dios era un tema como, ok, es el tiempo de tener hijos. Y lo sentimos en nuestro corazón. Y lo confirmó a través de su palabra. Empezó a pasar esto. Entonces, aparentemente, digamos que nosotros decíamos, ok. Si le obedecemos a Dios, todo va a salir bien. Y todo va a ser súper bonito. Entonces, ahí empezó como todo. Me enfermé. Cada vez me sentía peor. Si yo no estoy mal, contactamos como al médico que teníamos nosotros. Y él dijo, en un principio como es normal. Sin embargo, si se pone ya como muy grave, pues vas a urgencias. Finalmente se puso muy grave. Me dolía terrible. O sea, eran unos dolores que me tumbaban al suelo. Y ahí mi mamá dijo... Bueno, y lo que hacen todo médico cuando tienes una prueba de embarazo, paso a seguir es, pues, veaste una ecografía. Ah, sí. Una ecografía y una prueba de embarazo, pero de las que son de sangre, ¿no? Para confirmar. Entonces, el caso es que mi mamá también muy sabiamente me dijo, pues, obviamente estás en embarazo y es normal. A veces puede estar, causar cólicos, todo. Pero ya ese dolor que tú tienes y esos síntomas ya están demasiado fuertes y ya no es normal. Nos fuimos para urgencias. Me hicieron el examen de sangre. Me hicieron la ecografía. Y en el examen de sangre, efectivamente, confirmaron que sí estaba embarazada y que digamos que los niveles estaban bastante altos. Ahora, ahí quiero hacer una pausa porque no es que hayamos ido al hospital como tal, sino fuimos al centro médico donde tienen la atención prioritaria, donde nos pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, no era una ida, una visita de preocupación como tal, sino en ese entonces era una cita de... Pues no sabíamos que estaba... O sea, pensábamos que era como algo adicional, no era eso. Por eso, pero era... A lo que voy es que era una cita de felicidad. Era una cita como de, wow, mira, Dios respondió y... Pensamos que era algo más como... Estamos con este dolor y esto, pero vamos a ir a ver qué es para que lo traten, pero pues estamos... Sí, digamos que no pensábamos y no nos imaginamos lo que iba a suceder en ese momento porque pues estábamos seguros de que todo estaba saliendo bien, además la... Digamos que el examen de sangre también. Pero cuando nos hicieron la ecografía, recuerdo que... Pues es un médico que no nos conocía, obviamente, entonces dijo, sí, efectivamente estás en embarazo. Y en ese proceso como que dijo, pero, o sea, estás en embarazo, pero lo estás perdiendo. O sea, es un aborto en curso. Es un aborto en curso. Pues como su diagnóstico y dijo, porque sí, efectivamente acá hay un embrión, estuviste en embarazo, pero ya el embrión como que se ha ido, no sé cómo sean los términos exactos, pero como que se ha ido desprendiendo y ya está a punto de salir. Entonces esos son los dolores que tú tienes en este momento. Ahora, imagínense esto, fuimos con mi suegra, con tu mamá, ¿te acuerdas? Y ella estaba afuera esperando. Y ella estaba afuera con, claro, sonrisa de oreja a oreja porque era el primer nieto que iba a tener. Nosotros también de alguna manera con esa emoción y para los que han pasado por esto, hay médicos espectaculares muy buenos y hay otros que digamos que por su naturaleza de atender tantas personas pueden ser un poco fríos. Entonces nos tocó uno de estos y simplemente sin emoción. Sí, nos dijo que lo estábamos perdiendo y de hecho creo que tú le preguntaste como que si había algo que hacer. Sí, yo le dije, bueno, Doc, pero ¿qué podemos hacer? Sí, o sea, como que nos acostamos, que no se mueva. Y dijo, no, en realidad no hay nada que ustedes puedan hacer. Ya el bebé, ya el bebé no se va a ir. Dijo, no hay nada que ustedes puedan hacer, solamente es esperar a que el cuerpo lo expulse. Y si no lo expulsa el cuerpo naturalmente, pues ahí sí tendrían que como pedirle al médico que les envíe algo para que se logre como hacer el legrado, creo que eso. Sí. Entonces, para nosotros fue como un baldado de agua fría porque no era lo que estábamos esperando. Y ese momento sí fue como confrontante. Salimos de ahí, obviamente mi mamá nos preguntó que cómo estábamos, como que cómo salió todo, está todo bien. Y nosotros no. Y nos fuimos inmediatamente para nuestra casa. Y como que ahí yo creo que yo como que no entendía lo que estaba pasando porque de verdad fue un baldado de agua fría. Pero ahí como que, o sea, en ese momento yo estaba como en shock. Pero cuando llegué a la casa, yo me acuerdo que estábamos mal. O sea, los dos. Yo todavía me acuerdo. Perdón. Me acuerdo que estábamos en el apartamento que vivíamos en Bogotá, dos habitaciones que tenía un clóset que uno como que se metía. Ahí, pues, se metía. Y yo creo que estaba tan mal porque pues para mí era como un sueño cumplido. Y era, wow, Dios, mira todo lo que hiciste. Y llegué a ese clóset y yo solo me acuerdo como decir, sentir que era lo peor, que todo me salía mal. No entendía por qué esto pasaba, por qué Dios me ponía o nos ponía en esta situación donde no me hubieras puesto. ¿Para qué? Y cuando me acuerdo que mi esposa llegó al clóset, ahí no es que estábamos metidos en el clóset, pero era como algo para entrar y yo me descompuse. Me descompuse y empezamos a llorar, pero inicialmente era como un dolor de rabia, siento yo, ahora que me acuerdo. Sí, yo me encerré en el baño y me puse a llorar y yo le decía a Dios como, no entiendo. O sea, tú me dices primero, pones esto en mi corazón, yo no quería, yo tenía, yo creo que de alguna manera ahí me di cuenta que yo tenía muchos miedos y de alguna manera me estaba protegiendo porque no quería sufrir, no me quería exponer como a un dolor y cuando esto pasó fue como, pero precisamente yo no empecé con el tema de querer tener hijos. Tú lo pusiste en mi corazón, pues no entiendo a qué estamos jugando. Yo como que le decía a Dios, tú me diste todo un montón de versículos, anoté todo en mi devocional y estaba segura que tú me habías hablado y ahora sales con esto. O sea, eso fue mi pensamiento en ese momento y yo le dije como, no, ¿a qué estamos jugando? O sea, esto no, esto no me parece chistoso. Y yo creo que solo los que hemos atravesado por eso entendemos el dolor que uno puede llegar a sentir porque cuando uno lo escucha de otras personas, uno a veces dice como, ay, pero tú no lo viste, ay, pero tú hasta ahora estaba comenzando tu embarazo, o sea, como que, ay, bueno, ya, pasa la página y vuelven a quedar en embarazo. Pero cuando uno siente eso en ese momento, cuando uno sabe que hay vida dentro de uno, cuando uno ya, o sea, como que uno dice, existe, es un ser que existe y se está formando dentro de mi vientro, hay como ese soplo de vida que Dios pone y te dicen, este es un aborto, un curso, lo estás perdiendo o lo perdiste, es un dolor profundo en el corazón y uno de verdad siente que está perdiendo como un pedacito de uno y es un dolor muy fuerte. Entonces los dos estábamos súper mal y recuerdo que llamamos a unos muy buenos amigos porque la verdad, o sea, estábamos como, no sabíamos qué pensar, no sabíamos nada y los llamamos a contarles. Como nuestros mentores. Nuestros mentores, sí, Juan y Chana, que si de pronto lo están escuchando, fueron muy importantes en ese momento porque los llamamos a contarles como, está pasando esto, no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar, estamos muy dolidos y ellos dijeron, ya vamos para su casa. Y esos son como esos actos de amor que Dios le muestra a uno a través de otras personas. Desde ahí arrancó Dios diciendo, aunque no me puedan ver y aunque no lo puedan entender, yo estoy extendiendo mi mano y yo estoy usando a otros para amarlos y para bendecirlos y ellos fueron una pieza de Dios que usó y llegaron a nuestra casa, yo creo que en 10 minutos y nos abrazaron. Y pueden decir lo que sea de las iglesias, pueden decir lo que sea de la religión, pueden decir lo que sea y criticar lo que quieran, pero cuando uno ve las manos y los pies de Dios, los abrazos de Dios a través de una comunidad que sin condiciones está ahí para levantarnos, para abrazarlo, para llorar con los que lloran y celebrar con los que están para celebrar, es que uno dice, piensa lo que piensa de la religión, pero la iglesia es eso. La iglesia es no que asistíamos a un lugar, sino unas personas que se incomodaron, unas personas que se incomodaron, que estuvieran dispuestos a venir y estar con nosotros, a sufrir con nosotros porque qué incómodo ir a un lugar donde alguien acaba de tener una pérdida, pero un corazón de pastor, un corazón que... Un corazón que no dice, ay sí, sí, eso va a pasar, tranquilo, sí, oraremos por ti, sino de verdad con acciones, que es como lo que hacía Jesús al final, actuaba ahí y estaba ahí. Y para nosotros fue ver esa mano de Dios donde decía como, en la vida van a tener momentos difíciles, van a tener momentos muy felices, pero la vida no es perfecta. Si somos seguidores de Jesús, si somos cristianos, no quiere decir que vayamos a tener una vida perfecta sin nada malo, pero cuando hay esos momentos y esos altibajos, ahí estoy yo y ahí pongo a las personas que yo uso y eso fue lo que él hizo con ellos en ese momento. Me acuerdo de un versículo, algo que hay en la Biblia que dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera a la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañan a ti mismo. Entonces, como digo, digan lo que digan de la religión, de los cristianos o lo malo que hay, pero cuando uno ve a estas personas literalmente viniendo a levantar las cargas que no tienen por qué levantar, para mí es suficiente para decir no solo Dios sí existe, sino que su espíritu, su corazón, ese corazón de amor, ese corazón de fe, de esperanza, está en el corazón de las personas que lo siguen, de verdad. Y ahí entonces ellos llegaron a nuestra casa, oraron con nosotros y nos dijeron, miren, no sabemos pues realmente qué es lo que esté pasando, pero sabemos que hay un Dios que todo lo puede y si esto es lo que está sucediendo, vamos a orar y vamos a entregarle ese bebé a Dios en oración como porque Dios es bueno si te bendice, Dios es bueno si aparentemente no te bendice, Dios es bueno si responde o no responde, Dios no deja de ser bueno. Y me acuerdo que dijo, tenemos un Dios poderoso, pero tenemos un Dios soberano. Un Dios poderoso para hacer milagros y para decir sí y para transformar esta situación, pero también un Dios soberano que a veces es sí y a veces es no por amor a nosotros. Y en ese momento estaba haciendo un no por amor a nosotros. Y lo que él pedía en ese momento era, yo sé que les dieron este diagnóstico y ahora lo que Dios pide es que le entreguen al niño, al bebé. Y eso fue lo que hicimos, en ese momento era un tema de cerramos los ojos, oramos y era como Dios, si esto es tu plan y si eres tú quien está haciendo que esto pase, nosotros te lo entregamos y confiamos en ti, pero si no eres tú y si de verdad es como el enemigo tratando de quitarnos a nuestro hijo, no lo vamos a permitir. Yo creo que no había nada más desgarrador y creo que cuando uno tiene dolor, creo que el componente es, hay una parte que es la pérdida y hay una parte que es la soltada, el soltar. Es como lo más difícil y todavía me acuerdo como si fuera ayer que empezamos a orar ahí con ellos y en medio de eso como que era Dios diciendo, entrégame al niño. Y era un proceso digamos a nivel como espiritual y emocional de esa ilusión, no solo el saber que médicamente nos estaban diciendo esto, sino que la ilusión de esto que habíamos tenido en nuestro corazón era arrancarlo de nuestro corazón y entregárselo a Dios, pero entregarle algo que uno en sus fuerzas y en su emoción no quiere. Yo creo que era el comienzo de lo que Dios estaba empezando a hacer con nosotros para que entendiéramos que no se trataba de nosotros y que no era nuestro tiempo ni a nuestra manera, sino que él empezó ahí a trabajar y a formar lo que hoy en día hemos venido entendiendo mucho más después de cuatro años y medio, desde que esto pasó y es como yo tengo el control de la situación, yo sé que es lo mejor para ustedes y cuando ustedes aprenden a soltar y a descansar en mí, en que mis planes son mayores y mejores, van a estar encaminados en el propósito que yo tengo para ustedes. Porque Dios dice, soy poderoso para hacer un milagro, pero soberano porque mis planes son mayores, porque mis propósitos son mayores y porque yo hago que todo funcione para bien de aquellos que me aman. Entonces, me acuerdo después de esa oración, nosotros seguimos con esta, porque en ese entonces ese médico dijo como, espera que salga, no había nada, pues como dijo él. Sí, según él. No esperen, perdón, no hay nada que hacer. Y entonces literalmente lo que estábamos haciendo era soltando el bebé a Dios, entregando el bebé a Dios. Y como ese deseo de ser papás, de decir, ok, vamos a ser papás y es como, entrégame eso también en tus manos, en mis manos, perdón. Y eso fue lo que sentimos que hicimos en ese momento. Y aunque nos seguía doliendo porque no se trató de que hicimos la oración y mágicamente al minuto estábamos bien, no. Quedamos destrozados y nos sentíamos muy tristes. Entonces, sin embargo, ahí quisimos tener una segunda opinión y nosotros dijimos, ok, queremos una segunda opinión, ir al médico, de todas maneras tenemos que ir a revisar qué fue lo que pasó, si finalmente se expulsó o no se expulsó. Y eso fue lo que nosotros hicimos después de ahí. Y digamos que ahí lo que pasó después de esa oración era, en teoría, la siguiente ida era como para ver si había salido. No era como para ver como, ay, no, sino era para ver si ya había salido o qué había que hacer. Antes de eso, que me acordé de algo que me pasó a mí. Y es que cuando eso pasó después de que hicimos esa oración, yo recuerdo que como en mi intimidad y en el silencio, yo le dije a Dios, si tú querías que de alguna manera atravesáramos por esto para entender a otros y poder entender el dolor de otros, lo recibo, porque a veces pasa que cuando nosotros no hemos experimentado lo que otras personas están pasando o han pasado, tendemos a ser un poco o duros o digamos que a no entender y ser como, ok, no pasa nada, pero cuando tú estás en esos zapatos y cuando estás viviendo por esa situación, tu mente cambia, tu corazón cambia. Y yo decía, de alguna manera estamos atravesando por algo que nunca habíamos atravesado y hoy podemos entender el dolor, así sea en un nivel muy pequeño, de lo que un papá puede sentir al perder un hijo. Bueno y al final, nosotros cuando decidimos como seguir a Jesús, parte de lo que uno quiere hacer es como ser más como Él, entendiendo que eso es imposible y hay una parte donde dice que no tenemos a un sumo sacerdote, es decir, a Jesús, que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue probado en todo y no pecó. Nosotros es imposible hacer eso, sin embargo, entendimos y lo que dice mi esposa es que entendimos que a veces tenemos que ser probado en algo para poder compadecerse de otros que están pasando por lo mismo y en ese momento nosotros como que dijimos, ok, si esto es lo que quieres, pues lo recibimos y seguido por eso nosotros me acuerdo que dijimos, Señor yo te entrego a este bebé, si eres tú, pero si por alguna razón remota es del enemigo tratando de quitarme algo que tú me estás tratando de dar, entonces hoy yo declaro que ese enemigo que quiere matar a mi bebé, que quiere arrancar mi bebé, hoy declaro que quitas tus manos sobre ese bebé. Y ahí es porque nosotros, para los que de pronto están escuchando y no entienden o dicen, ay, pero porque hablan de esa manera, nosotros creemos que existe el bien y el mal, creemos que existe la luz y la oscuridad y creemos en lo que nosotros dos creemos, es, ok, existe Dios, pero también existe, como lo quieran llamar, el enemigo, Satanás, y para nosotros es que hay temas donde son decisiones de Dios que nos van a llevar a crecer o son decisiones de Dios que aparentemente no pueden ser la mejor en el momento, pero después, más adelante comprendemos que era lo mejor de la situación, pero hay otras cosas que también sabemos que el enemigo, digamos que en la Biblia está eso, ¿no? Él anda como león rugiente viendo a quien devorar y de alguna manera es como venir en contra nuestra y eso es lo que nosotros creemos y estábamos viviendo en ese momento. Sin embargo, después nosotros fuimos a tener una segunda opinión de otro médico, pero, bueno, no, ya me acordé, llamamos primero después de eso a nuestro médico, al médico que teníamos y que nos había dicho que fuéramos a urgencias, a esta atención prioritaria y cuando lo llamamos, él dijo, mira, lo que les dijeron allá es verdad, efectivamente con lo que, pues la ecografía y todo, no hay nada que hacer, es un aborto, un curso, sin embargo, quédate acostada y ponte estos óvulos de progesterona y espera tantos días, espera unos días y después tienes otra cita para ver qué pasó. Eso fue lo que nosotros hicimos, quisimos hacerlo de todas maneras, me quedé acostada, me quedé quieta, pasaron varios días y en esos días empezó como una prueba y una batalla porque teníamos un diagnóstico de aborto, un curso y una realidad de alguna forma, pero en el fondo de nuestro corazón, aunque habíamos hecho esa oración, sentíamos que había algo que decía como, sigan orando, sigan creyendo y eso fue lo que nosotros decidimos hacer en esos días y aunque yo estuve acostada, estuve quieta, empezamos a hablar y empezamos a poner música, pusimos alabanza, yo me acuerdo que poníamos canciones que decían como cosas positivas que... Pues de hecho, esa guerra, me acuerdo que empezó cuando fuimos al médico y el médico no lo dijo como esperanzado, dijo, bueno pues... ¿Cuando fuimos al otro diagnóstico, dices tú? No, el primero, como la primera, recuerda que hubo como tres, pero la primera... ¿Pero cuando fuimos a otro diagnóstico, otro médico? Decía pues, sí... Pero bueno, ahí mencionemos que fuimos a otro médico, porque no hemos mencionado que fuimos... Sí, sí, sí. O sea, fuimos, finalmente, fuimos a otro médico a tener un segundo diagnóstico y ahí fue cuando en ese médico, lo que estás contando tú para entender el contexto... Bueno, en ese médico, pues sí, efectivamente, no se ha desprendido, hay que esperar, yo creo que esperemos 10 días y miramos qué pasa. Ese diagnóstico, aunque no era nada como... No, nada, realmente, porque él dijo, no les puedo decir sí, no les puedo decir no, solamente les digo que no se ha perdido, no lo ha expulsado el cuerpo de alguna forma. Sí, no era el tema de si está vivo o no, sino si lo había expulsado o no. Y él dijo, yo no me voy a meter a decir nada, pero esperemos unos días y vamos, porque el cuerpo es muy sabio y cuando el cuerpo tiene que hacerlo por sí solo, el cuerpo lo hace, sin embargo, démosle unos días a ver cómo podemos avanzar, si hay que hacer un legrado o lo que sea. Pero para nosotros el hecho de que él no nos hubiera dicho no, se perdió, como el otro que dijo, es un aborto a un curso, y este no nos hubiera dicho no, ya definitivamente no hay nada que hacer. Para nosotros nos aferramos como a esa última oportunidad o lo que fuera esa esperanza pequeñita y ahí fue cuando empezamos a orar y a hacer una guerra, literalmente. Ahí empezó una guerra. En nuestra mente era como, todo dice que no, esto no tiene sentido, claramente no va a pasar, pero en nuestro corazón era como que algo decía, sigan creyendo y ahí fue cuando los dos nos unimos como a creer en eso. Ahí fue cuando los dos nos pusimos literalmente como armadura de soldado espiritualmente hablando y dijimos, yo solo necesito una esperanza pequeña. Una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza de fe. Literalmente, eso fue. Para que Dios lo haga siendo poderoso, pero yo se lo rendí a él sabiendo que es soberano. Entonces, en ese momento fue que, de hecho todavía tengo el playlist ahí, es que dijimos, vamos a poner solo canciones de batalla, solo canciones de victoria, solo canciones de fe y nos vamos a levantar y vamos a pelear por este niño, vamos a pelear por esta niña, vamos a pelear para que si Dios es soberano y poderoso y hay algo imposible que él quiera hacer posible, entonces va a ser alineado con nuestras oraciones, alineado con nuestra guerra y pusimos una, de hecho si en Spotify tenemos un playlist ahí que dice fe en medio de la prueba, que después Dios ha utilizado ese playlist para personas casualmente que han estado pasando por otras situaciones, pero me acuerdo yo, yo caminaba al trabajo en ese entonces y yo me acuerdo que caminando, yo era caminando y declarando victoria, caminando y declarando fe, caminando y declarando vida, caminando y declarando milagro, de una manera impresionante impresionante y en ese entonces en la iglesia donde estábamos lanzaron como un álbum nuevo y todas las canciones era Maestro de Milagros, había una canción que se llamaba Getsemani y era que cuando Dios aparentemente, cuando Dios decía que no, pero después decía como, había una parte en la canción que decía tu voz me da vida y yo dije Dios, yo voy a declarar con mi voz para que sea tu voz a través de mi voz, dando vida y declarando vida y me acuerdo que en esos, acuérdense de esto, eran 10 días que nos dieron para esperar. Y son 10 días, suena como poquito, pero cuando tú estás en medio de un proceso de esos esperando, cuando a ti te dicen, pues en 10 días es probable que el mismo cuerpo lo expulse, era como que un temor también de decir qué va a pasar, sin embargo nosotros la verdad es que creíamos bastante y había algo en nuestro corazón que decía como no dejen de creer, venían pensamientos y era como no dejen de creer, no dejen de creer y recuerdo que tú me ponías la mano como en la barriga, en el vientre y yo también lo hacía y era como declaramos que aquí hay vida, declaramos que si Dios lo puso acá, lo mantiene sano, o sea empezamos a decir muchas cosas y a creerlo y a creerlo y a creerlo. Pero siempre la oración siempre era Señor si eres tú que se haga tu voluntad. Llevándote a nuestro bebé, a ti te lo entregamos, a ti nos rendimos, pero si es el enemigo, si es Satanás, como lo quieran llamar, tratando de arrancar a nuestro hijo de nosotros, a él no se lo entregamos ni un solo dedo. Y ahí es como recordando que algunas veces hay tiempo para orar y hay un tiempo para decir como bueno, gracias, agradecer y luego Dios yo te pido que se haga tu voluntad, pero hay otros tiempos en los que no necesitamos estar solamente pasivos como orando y diciendo que se haga tu voluntad, sino también debemos entrar a guerrear y a pelear. Entonces, De hecho Dios dice que, algo que me acuerdo es que pónganse en su posición, pero la victoria es mía, pero él dice pónganse en su posición. Sí, digamos que Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo humanamente posible, Dios hace lo imposible, pero el hacer lo humanamente posible es actuar también, ejecutar, porque hay personas que con diferentes situaciones y uno mismo a veces es como no, pues que se haga la voluntad de Dios, claro, se va a hacer la voluntad de Dios, pero es como ¿qué parte me corresponde a mí, Dios? Y en ese momento sentíamos que Dios nos decía la parte que les corresponde a ustedes es orar, clamar y batallar, porque esto es una guerra y están luchando por la vida y Dios la puso ahí para ir a algo que nos está permitiendo que se mantenga y nosotros nos aferramos a eso. Buscamos también a, perdón, te interrumpo, a nuestros familiares porque otra cosa importante ahí es que cuando uno está en medio de una prueba, lo primero que te llega a ti a la mente es no le digas a nadie, no le cuentes a nadie que si esto, que si se acabó, si salió bien o mal, tú calladito, que después tú ya cuentas cuando haya terminado. Pero lo que nosotros hemos visto desde ahí y siempre en nuestras vidas ha sido como al contrario, cuando estás en medio de la prueba buscas a esas personas cercanas que van a batallar contigo y que te van a acompañar porque Dios nos llamó a estar en comunidad y en que nos apoyemos unos con otros y levantemos los brazos unos a otros. Yo lo comparo con cuando uno era chiquito, entonces uno le estaban haciendo, no sé, le hacía bullying un grupo de gente y uno está solo. Lo primero, uno no dice, no lo voy a decir a nadie para que nadie sepa que me van a pegar. ¿Qué hacía uno? Uno decía, no, espere, le digo a mis amigos. Claro, para que lo... Y así los intimido, hago algo así, sea que me pare en la raya y dicen, uy, no, espérate, este viene con un ejército. Y eso, muchas veces uno como creyente cae en ese error de decir, me quedo callado, yo oro y si Dios no responde, después cuento. Pero lo que uno no se da cuenta es que eso es una estrategia del enemigo para apartarnos, dejarnos solos y hundirnos. Entonces, en la misma Biblia está cuando, creo que era Moisés que estaban en una batalla y que cuando levantaba sus brazos, la batalla ganaban y cuando los bajaba empezaban a perder la batalla y llegó un momento en que solo no podía sostener sus brazos y llegó, llegaron a levantarle los brazos y era como alguien más levantando sus brazos para que ganaran esa batalla. Entonces, eso fue lo que hicimos, hablamos con nuestros familiares, les dijimos, bueno, esta no es la manera de compartir un embarazo, pero pues esto, esto fue lo que pasó y esto es lo que estamos viviendo, necesitamos que nos apoyen en oración y los más cercanos empezaron a orar por nosotros y fue un tema que empezamos a hacerlo y antes de ir a la cita diez días después, en ese tiempo no pasó nada, solamente lo que les contamos, tú sentiste que Dios te habló de alguna forma a través de la palabra. digamos que a través de, volvemos otra vez en el silencio, su voz es más real porque nosotros lo buscábamos no solo en oración, sino en su palabra, ahora en su palabra es donde Él nos habla y en ese entonces yo estaba leyendo un libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, que me dice, en esta situación un libro que se llama Apocalipsis, no sé si es lo que quiero leer, pero decía en Apocalipsis y lo anoté y decía, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico, conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son, porque bueno, esa parte digamos que no es tan importante, pero dice, sé de tu sufrimiento y tu pobreza y después dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, el diablo, el enemigo, Satanás, como lo quieras llamar, meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida, entonces yo, este, esta palabra yo la, la, la leí, yo dije, Dios, ¿qué, qué me estás diciendo? No solo conoces de mi sufrimiento y mi pobreza, porque mi pobreza es mi derrota en ese momento, yo me, sí, yo estaba levantándome a batallar, pero literalmente estaba, lo estaba haciendo, diciéndole a Dios, dame fuerzas, porque yo me siento derrotado, porque yo me siento que no, que, que soy fracasado, porque ni siquiera en ser papá lo, lo, lo puedo hacer, porque eso es lo que mis emociones me están diciendo y emocionalmente y mentalmente soy pobre, estoy sufriendo y él es diciendo, diciéndome, yo sé de tu sufrimiento, yo sé de tu pobreza emocional, espiritual, mental, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir y era sufriendo una pérdida el, el, el emocionalmente todo este dolor que está asociado. Y ahí también recuerdo que nosotros al volver al, a lo que dices tú en el silencio lo que Dios nos habló sobre el embarazo, la primer palabra que Dios nos dio a través de esas personas que contamos en el, en el episodio pasado, en el, en un retiro o encuentro para parejas era, no habrá mujer estéril o que pierda su embarazo. Entonces, Dios ya no nos, ya nos había anunciado eso desde tiempo atrás y en ese momento fue como aferrarnos también a esa promesa de decir, tú ya lo hablaste y tú nos dijiste que no habrá mujer estéril o que pierda su embarazo. Si tú lo dijiste es porque lo vas a hacer. Y sumado a la, a la palabra que le dio a mi esposo era como, Dios lo va a hacer. Y en ese momento también pues dice que el enemigo, el diablo, meterá, de ustedes, que meterá a alguno de ustedes en la cárcel y los pondrá a prueba. Entonces ahí era una respuesta de decir Dios, si eres tú, te lo entrego, pero si es el enemigo tratando de quitarmelo, no se lo entrego y se lo, porque es que a veces oramos y es como, Dios, que es, que, que, que lo salves, que lo sanes, que proveas, o sea, dando una sola opción, ¿no? Es como, haz esto y cuando Dios no lo hace, Dios no, Dios no me quiere, Dios no existe y lo dejamos a un lado. Pero este tema es como tan profundo el entender que es poderoso pero soberano porque es, tú tienes el poder de hacerlo y si es tu voluntad lo vas a hacer, pero tú eres soberano para decir sí o no porque eres tan sabio y tan grande y tan poderoso y tan todo que de verdad nuestra mente no alcanza a comprender lo que es, solo tú sabes por qué dices sí o por qué dices no y si dices sí, eres bueno y si dices no, sigues siendo bueno. Y fíjate, en ese momento cuando dice que sufrirás aunque sufras por 10 días, dice, si permaneces fiel, entonces, ¿fiel qué es? Fiel no es solo si te responde, fiel es si es poderoso para hacer el milagro o si es soberano para no hacerlo. Si permaneces fiel incluso cuando te estés enfrentando a la muerte que era precisamente lo que estábamos enfrentando la muerte del bebé, dice, te daré la corona de vida. Y hay otra cosa que se me viene a la mente ahora es que cuando nosotros comparamos y hablamos de la relación con Dios, la comparamos con una relación de matrimonio de esposos y es como cuando mi esposo me da, me responde, no me responde, yo sigo siendo fiel a mi esposo. Si de pronto mi esposo hoy no me da un regalo o yo le pido algo o quisiera que las cosas fueran de alguna manera y no sucede, yo sigo siendo fiel a mi esposo y lo sigo amando. Si no es que yo diga, no, como mi esposo no me dio esto o como mi esposo no me ayudó o no hizo, entonces ya no soy fiel, ya no soy tu esposa. No, tú sigues siendo fiel a tu esposo, entonces de alguna manera es lo mismo, es como porque no tenemos que buscar a Dios solamente para que nos dé cosas, es como me mantengo en una relación y soy fiel a pesar de, porque Dios nuevamente es poderoso pero soberano. Entonces en ese tiempo fuimos finalmente a la cita médica y ahí yo recuerdo que antes de entrar a la cita médica Dios ya venía hablando a mi corazón en esos días y yo, ¿te acuerdas que yo antes de eso empecé a sentir como en mi corazón que Dios ponía primero que sí se iba a dar, o sea, que si había un bebé que no lo íbamos a perder y segundo, yo por alguna razón sentí en mi corazón que iban a ser dos bebés pero es tan extraño y de verdad uno decía ay no, sí, lo creíste, ya sabías, no, yo no sé por qué lo sentí en mi corazón pero yo misma no lo creía sin embargo le hablé a mi esposo y le dije mira, yo creo que estoy loca que lo que te voy a decir no es cierto me lo estoy inventando pero tengo que contárselo a alguien y tengo que decírtelo a ti si no pasa no pasa pero yo tengo que decirte lo que estoy sintiendo y es que siento en mi corazón que Dios dice esto y no es solamente un sentir yo después me di cuenta que en las palabras que Dios nos había dado el embarazo que yo junté tiempo atrás en ese silencio de buscar a Dios había una parte donde Dios en sus versículos anunciaba donde decía traerán a tus hijas en los brazos o en los hombros y hablaba de una multiplicación de hijos yo no entendía luego después ya claro al regresar otra vez en ese silencio a decir que fue lo que Dios me habló Dios ya lo estaba anunciando y yo no sabía perdón me acuerdo cuando era el día de la cita cuando habías dicho eso me acuerdo que para la cita nos dimos cuenta en ese momento que había que recoger unos resultados de 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 sangre hormonas otra vez de sangre sí que era para mirar la pero es de hormonas no era sino que era como el nivel de progesterona pero eso se le da a través de la sangre antes de esa cita entonces mientras me acuerdo que mientras mi esposa como que iba a la cita yo tenía me fui ni siquiera en el carro porque vivíamos en Bogotá y ya saben que una ida en carro puede ser 40 minutos entonces yo literalmente fui corriendo fui corriendo como si fueran las olimpiadas me acuerdo que nunca había corrido tan rápido en mi vida y agarré esos resultados y ya está era la cita entonces tenía que irme corriendo de regreso pero yo no me aguanté yo los tuve que abrir yo como que los miré y aparecía como una progesterona triplicada entonces pero no entendías mucho de eso no entendía en ese momento ahora ahora yo podría casi después les cuento esa historia ahora lo entendemos pero en ese tiempo no y tú llegaste pero a lo que veo es que llegué yo vi ese resultado y lo vi tan alto que en un segundo yo pensé porque yo soy muy curioso y leía mucho como de lo que significaban ciertas cosas y veía que que pasaba cuando cuando el nivel como que se subía tanto si se sube tres veces X lo que sea puede ser era un señal de embarazo gemelar y yo decía nada pero a la vez yo decía está subiendo está subiendo quiere decir que algo está pasando entonces yo corría me lo he hecho lo más rápido posible y mientras David llegaba yo me acuerdo que yo entré al consultorio y eso es algo que nunca se me va a olvidar y mientras me estaba cambiando y me estaba poniendo la bata y todo para pasar una parte de mí era muerta del susto porque era aquí nos van a decir si nosotros muy lindo estamos orando aferrándonos a una promesa estamos alabando poniendo alabanzas de todo pero esta es la realidad aquí nos van a decir la cruda realidad de parte de un médico sin embargo había otra parte en mí que en la mente le hablaba a Dios y era como Dios yo sé que tú estás acá y yo me acuerdo que yo le dije dos cosas muy puntuales a Dios y fue Dios yo solamente te pido que en esta en esta ecografía tú me respondas dos cosas tú sabes que yo confío en ti tú sabes que yo creo en ti tú sabes que yo estoy orando pero soy humana soy humana y una parte de mí cree y otra parte de mí necesita ver algo para creer entonces yo le dije yo te pido dos cosas una que escuchemos el corazón del bebé si esto si esto se va a mantener y si lo vamos a lograr por favor que yo escuche el corazón porque sin ya escuchar el corazón manteniéndome a este punto ya es como que estás aferrada a nada y la segunda es si yo no estoy loca y la voz que de verdad he estado escuchando y lo que has puesto en mi corazón es cierto que nos digan que son dos bebés y no uno o sea fui súper puntual y ahí ya entré a la camilla que me hicieran la ecografía y mi esposo ya estaba ahí estábamos los dos como muertos de susto como no quiero escuchar nada no quiero ver pero y empezaron a hacer la ecografía ahí ya llegamos como inversa de una manera inversa a la primera ecografía que llegábamos con una esperanza aquí ya llegábamos como en el piso esperando que dijeran pero orando pero con fe pero con miedo pero o sea un revuelto de cosas y ahí yo recuerdo que fue una estaba como una una estudiante habían varios estudiantes de práctica no sé y empezaron a hacer la ecografía y cuando hicieron la ecografía el doctor se quedó viendo nosotros no entendíamos nada ahí y como que corrió a la a la niña de práctica a la estudiante y como que dijo no déjame yo lo hago y ahí ahí yo me asusté un poco porque dije ok si el doctor está tomando controles para decir una mala noticia y cuando cogió cogió la ecografía como que la cara de él era de sorpresa y nos dijo no se asusten y ahí como que descansamos si hay corazón si hay latido y ahí para mí fue la primera la primera respuesta de Dios a lo que yo le pedí fue como un descanso y fue como si hay latido pero y ahí fue como ok hay latido pero viene mal no sé uno se imagina lo que sea y fue cuando dijo si hay latido pero no es un bebé sino que son dos wow para mí ahí fue como o sea yo me empecé a reír como de risa nerviosa ni siquiera lloraba sino que me empecé como a reír porque yo decía no estoy loca o sea fue lo primero que a mí se me vino a la mente eras tú Dios o sea tú existes tú me hablaste yo no me inventé esto si me lo había inventado no fuera posible hay un bebé y no hay uno sino hay dos o sea era como un shock como que pasamos de una montaña rusa de estar en el suelo a una felicidad enorme porque era ya no es un aborto en curso ya no es una pérdida sino que si hay bebé y no hay uno sino que hay dos y en ese momento empezaron a como a explicar y nos pusieron los dos corazones nos pusieron los dos corazones y el corazón súper duro el primero cuando feto A y feto B y empezó a sonar y decíamos wow o sea primero no habíamos escuchado ningún corazón nada antes no no se puede y ahora es como escuchando dos latidos fue impresionante fue un momento muy bonito donde pudimos ver a Dios y y donde de verdad sentimos que Dios respondió en ese momento no solo Dios respondió ahí sino que como que cuando nos explicaron nos explicaron algo y es que decía el embarazo gemelar a diferencia del embarazo de mellizos un embarazo de mellizos son dos óvulos que digamos que la esperma entra y son fecundados por dos espermatos son dos hermanitos eh que simplemente están en la misma son dos óvulos con dos espermatozoides sí entonces pero el embarazo gemelar gemelar como funciona es que es un solo óvulo un espermatozoide y el el proceso de de multiplicación es que las células todas se colapsan y cuando se colapsan después hay una explosión que multiplica las células no saben por qué sucede saben cómo científicamente se colapsa y se expande y se explota pero no pueden eh entender por qué sucede entonces cuando empezamos a ver hacia atrás decía claro ese esa ese dolor de de mi esposa era Dios en un momento cuando el enemigo quería matar lo que lo que había puesto Dios en en la barriga el lo que Dios estaba haciendo era lo que el enemigo quería matar Dios lo estaba multiplicando por eso el dolor del 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 estómago que eh estaba multiplicando un solo óvulo y empezamos a ver todo lo que había sucedido eh como Dios estaba obrando y y como Dios había sido tan perfecto como él es siempre en Dios es es muy de tiempos minutos horas segundos y detalles y en el caso del embarazo gemelar cuando esa multiplicación que cuenta mi esposo no sucede en el tiempo exacto sino sucede días antes yo no sé exactamente en este momento en ese tiempo lo leímos pero el caso es que si no sucedían los días que sucedió porque es como al tercer día de la fecundación pasa esto al cuarto al quinto eh si es muy temprano no recuerdo si es muy tarde si es muy tarde se convierten en siameses que son los que nacen pegaditos de alguna parte tiene que suceder en el momento perfecto tiene que suceder en un día específico para que alcancen a ser porque hay diferentes tipos de embarazos gemelares también ¿no? o sea hay diferentes tipos el de nosotros era un tipo que no era el más riesgoso pero tampoco era el más sencillo entonces había un riesgo extra pero había sido porque esa multiplicación había ocurrido en el tiempo en el momento exacto entonces para nosotros para mucha gente puede ser como no esto es casualidad simplemente sucedió y punto para nosotros no existen como esas coincidencias sino diocidencias que solo un dios tan perfecto puede encajar tiempos exactos y eso no hay manera humana que pueda suceder para lo que nosotros pensamos y nuestra cosmovisión y fue en ese momento que después de 10 días como lo dijo Dios cuando enfrentábamos la muerte Él nos dio una corona de vida y una corona de vida multiplicada así es Dios cuando uno dice que sus propósitos son más grandes que los nuestros sus pensamientos más grandes que los nuestros es porque es porque Él quiere que simplemente nos rindamos a Él rindamos nuestra voluntad nuestros planes lo que nosotros queremos lo podamos rendir a Él ser fiel a lo que Él quiera para nuestra vida y es en ese momento aunque estemos pasando por pruebas aunque estemos pasando por dificultades Él nos puede dar la corona de vida la corona de vida muchas veces es algo que nosotros ni imaginábamos cuando nosotros estábamos pensando Dios que te lo entrego un bebé Él estaba pensando en dos si nosotros ni se nos pasó por la mente en ese momento y Él estaba pensando en dos desde mucho atrás porque cuando hicimos la visión el collage habían dos que eran idénticos en la foto aunque eran siluetas entonces disponernos a su voluntad disponernos a que sean sus planes su reino su soberanía en nuestra vida es muy difícil es lo más difícil que puede existir porque nosotros queremos saberlo todo queremos saber el plan queremos saber qué viene después queremos ver cuál es la montaña que vamos a subir cuáles son los peligros cuáles son las cosas pero si nosotros supiéramos todo lo que vamos a vivir no tomamos el paso y ahí en adelante no a partir de ese momento no fue fácil no fue como ay ok tienen dos y fue un todo perfecto el embarazo perfecto nacimiento perfecto no pero para resumir la historia digamos que fue un embarazo difícil un embarazo de alto riesgo tuvimos varias cosas en el camino que podían ser posibles gracias a Dios no sucedieron pero también en cada adversidad en cada momento que enfrentábamos algo difícil recordábamos y era como ese versículo que dice el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla y siempre era como Dios diciendo a nuestro corazón si yo empecé y si logré esto van a llegar hasta el final entonces atravesamos tiempos difíciles estuve hospitalizada tuve contracciones desde la semana 30 las niñas venían con restricción de crecimiento venían pequeñas ellas estaban en una sola placenta muchas cosas que no fueron fáciles fueron tiempos muy difíciles pero siempre nos aferramos a esa misma a esas palabras que Dios ya nos había dado y decíamos está en las manos de Dios y si Él lo hizo lo hará hasta el final me acuerdo que declarábamos vida que en ese entonces una como uno de nuestros como mentores líderes también decían declaren vida declaren el Salmo 139 sobre ellos que dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara y cuando nosotros declarábamos esto declarábamos vida y me acuerdo una canción todavía me acuerdo estando en un servicio a la iglesia y escuchaba una canción que decía envuelto estoy envuelto ¿cómo era? envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá tu mano sobre mí calma mi ser y tu voz me da vida y en ese momento Dios me mostraba que era como como si como si esos bebés allá adentro mis hijas allá adentro era diciendo tu voz me da vida y vuelvo a vivir cuando estoy envuelto porque estoy envuelto en la presencia de Dios nosotros declarando vida trayendo declarando la presencia de Dios en ese vientre la presencia de Dios alrededor de nosotros y sentía como decía como en los tibios y abiertos brazos de papá tu mano sobre mí nosotros poníamos la mano sobre esa barriga decía tu mano sobre mí calma mi ser porque lo que entendemos es que espiritualmente había una lucha por esa vida espiritualmente había una guerra que el enemigo quería quitar esa vida quería destruir esa vida y decía envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios de abiertos brazos de papá tu mano sobre mí calma mi ser calma mi ser en medio de ataque en medio de caos y tu voz me da vida y eso para nosotros fue una cosa que declaramos una y otra vez cuando había un diagnóstico cuando había una dificultad cuando había una prueba era tu voz me da vida aunque nos enfrentemos a la muerte tú nos das la corona de vida y eso fue lo que lo que creó esta historia lo que nos mantuvo y no solo lo que nos mantuvo sino lo que Dios usó para como testimonio como historia para otras personas que estaban pasando por esa misma situación y para lo que venía y todo lo que fue hasta realmente tenerlas en nuestra casa porque como les digo fue un embarazo con muchas cosas sí yo creo que eso es un episodio porque al final ellas nacieron antes de tiempo usaron oxígeno estuvieron en UCI o sea no fue por eso decimos no fue como que son dos y listo todo perfecto no de ahí lo que nos faltaba era camino pero siempre nos aferramos a eso y era como el que es fiel en comenzar la buena obra será fiel en terminarla vamos a terminarla Dios como que es soberano Dios es poderoso y así llegamos hasta el final y bueno hasta que después logramos tenerlas en nuestra casa pero fue una lucha no fue fácil para nada sin embargo se logró lo logramos y por eso hoy lo estamos contando porque fue realmente en ese silencio de buscar a Dios desde antes durante después lo que nos habló lo que nos recordó y lo que nos mantuvo así es y solo solo en el silencio Dios pudo multiplicar lo que nosotros le entregamos entonces hay mucho más para hablar de esto hay mucho más de nuestra experiencia en cuidados intensivos neonatales nuestra experiencia no sé hay tanto para hablar que no cabe en un solo capítulo en un solo episodio pero pero hoy queremos darles el mensaje de que en el silencio su voz es poderosa en el silencio su voz responde su voz cumple promesas su voz da vida aún en medio de la muerte si permanecemos fiel tanto en vida como en muerte tanto en oscuridad como en luz es cuando Él da la corona de vida y esa corona de vida es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar así que esto fue todo por este episodio revisen los otros que tenemos y nos vemos en un próximo episodio contándoles un poco más y otras historias que tenemos donde Dios nos ha hablado quédense pendientes porque vienen muchas cosas más suscríbanse síganos para no perderse ninguno de estos episodios nos están conociendo están conociendo nuestra historia pero así como nosotros vemos hemos visto y comunicado y expresado con ustedes como en el silencio la voz de Dios ha sido real queremos empezar a contar muchas más historias no solo de nosotros sino de otras personas entonces no se pierdan lo que viene nos despedimos chao no solo de nosotros no solo de nosotros no solo de nosotros no solo de nosotros no solo de nosotros